Lo que pasa es que esta canción es especial porque obviamente en la disquena de pronto se preocupan un poco porque hemos sacado mucha música que gracias a Dios le ha ido muy bien y ha charteado y está ahí en el top a Tuz, a Maquinón, gracias a Dios. Pero llega un punto donde uno como... Yo hago música porque me encanta, yo hago tanta música. Hay canciones que yo quiero sacar porque me gustan. No me interesa lo que pase con ellas. Me parece una chimba yo tener la oportunidad de sacar una canción porque yo quiero que la gente, por ejemplo en el caso de esta, porque quiero que la gente perree con Karol G en la discoteca. Amiga, bichota, ¿qué más pues? Hola, ¿qué tal amigos de Lo Más Viral TV? Bienvenidos nuevamente. Antes de iniciar, te invito a suscribirte y a darle a la campanita y a compartir de Lo Más Viral TV. Amiga, suscríbete. Les cuento que Karol G es acusada de copiarle a Britney Spears un nuevo hit, sí, sí, sí. Se trata de su nuevo trabajo discográfico, Gatúbela. Tras el éxito de ese tema, la bichota Karol G ha sido acusada de copiarle a Britney Spears, partes del videoclip oficial de uno de sus grandes hits. Sí, 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 sí. Tras el éxito que ha tenido con su nueva canción, Gatúbela, la reggaetonera de Medellín, Colombia, Karol G, una de las mayores exponentes de la música urbana del momento, ha sido acusada de posible plagio de uno de los éxitos que marcaron la carrera de la princesa del pod, Britney Spears. Creadora del hit como Bichota y Provenza, canción con la que dejó atrás la era de su tercer álbum de estudio, KG0516. La artista colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, causó un gran revuelo ahora que lanzó su nuevo sencillo Gatúbela, junto al ex integrante del plan B, Miley, aunque a unos días del estreno ha sido acusada de plagiar una de las canciones de Britney Spears. El pasado jueves 25 de agosto, Karol G terminó con la espera para sus miles de fans al lanzar su nueva canción, la cual llegó para poner a bailar a todo el mundo, con una combinación de lujo que de inmediato contagió a los amantes del reggaeton, con tres minutos de duración el nuevo kick de Gatúbela, del intérprete de Tusa, contó con una especie de colaboración junto a Miley como le mencionaba, el reggaetonero puertorriqueño que marcó la época con Checho Corrión, gracias al dueto del plan B. La canción de Karol G de inmediato superó los 6 mil millones de streamers en Spotify, en menos de una semana, mientras que en YouTube el video oficial cuenta con 22 millones de vistas en tan solo 3 días de estreno. A pesar del éxito de que recibió la cantante colombiana, la bichota no se ha salvado de las polémicas, ya que ahora un grupo de admiradores de la princesa del pod, Britney Spears, se han percatado de un parecido del nuevo material de la estrella de la música urbana colombiana, con uno de los hits de la cantante estadounidense. De acuerdo con las distintas publicaciones que algunos internautas han realizado a través de sus redes sociales, el nuevo video kick del éxito de Karol G es casi idéntico. El material audiovisual de la canción de la princesa del pod, el sencillo lanzado en 2001, la controversia sobre este supuesto plagio de parte de la cantante colombiana, dividió opiniones de inmediato, puesto que hubo quienes salieron a defenderla, argumentando referencias e inspiración en el video de Britney. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Si te gusta nuestro contenido, bichota, te invito a suscribirte, dale a la campanita, comparte, y sigue disfrutando de lo más viral TV. Amiga, suscríbete.